de Educación Superior, a ustedes que son nuestras autoridades, les pedimos un pronunciamiento condenando los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio de los cuales es víctima el pueblo palestino y exigiendo un alto al fuego permanente que permita salvaguardar la salud y seguridad de la población civil, tanto palestina como israelí. En el marco del convenio de intercambio cultural del 9 de julio de 1960, todavía vigente, celebrado entre el Estado mexicano y el Estado de Israel, reclamamos un boicot activo como lo es la suspensión de todo acuerdo, vínculo académico, programa de colaboración que hoy se mantenga con las universidades del Estado de Israel encargadas de normalizar la limpieza étnica y el colonialismo promovidos por el sionismo. Esto incluye, por ejemplo, la Cátedra Rosario Castellanos y las becas otorgadas a estudiantes mexicanos por el Instituto Weissmann de Ciencias. Siguiente, el cese definitivo de la compra de productos y servicios de empresas que sostienen abiertamente el sionismo como IBM, Hewlett-Packard, etcétera, listadas por el movimiento BDS. Cuarto lugar, que se garanticen los espacios y actividades académicas destinados a abordar la situación de Palestina. Es hoy cuando las acciones de nuestras instituciones deben ser contundentes, defender la vida, oponerse al genocidio, la deshumanización, repudiar el Estado de apartheid en que sobreviven los y las palestinas, denunciar la limpieza étnica que el ejército y el gobierno de Israel están llevando a cabo. Y vienen las firmas de 500 académicos en las siguientes 3-4 horas. ¡A romper! ¡A romper! ¡Lleva su amor!